Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diana García, soy diseñadora de joyas y bisutería. Llevo 12 años con mi marca y hoy vamos a hacer un proyecto juntos que se llama Entorchado. Los invito a ver los materiales. Entorchado. 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 Para este collar entorchado necesitamos tres tiras de nylon número 8. Cada tira tiene 65 centímetros de largo. Vamos a pegarlo sobre una superficie lisa donde nos quede firme. Comenzamos haciendo 15 centímetros de Shakira en cada una de las tiras. Les recomiendo que en el momento que compran sus Shakiras busquemos que sean todas del mismo tamaño, que no sean unas más grandes que otras, sino que sean uniformes para que el collar se nos vea mejor la técnica. La piedra picada que vamos a trabajar, cada uno escoge la piedra que quiera. En este caso vamos a trabajar ojo de tigre, pero podemos trabajar coral, amatista. Es piedra picada mediana. La conseguimos en sarta y podemos trabajar los terminados, sea plateados o sea dorados. Después, siempre trabajando con nuestro metro a la mano para que tengamos un control de los primeros 15 centímetros de Shakira y después 12 centímetros de piedra picada. Este nylon es mediano, entonces nos va a permitir que no se rompa durante el entorchado y el muy grueso tampoco nos va a permitir entorchar. Entonces, en este caso es un nylon medio. Fijándonos siempre que esté bien pegado a la mesa. Lo bueno es que como es rígido, no necesitamos una aguja extra, entonces vamos a poder trabajar las piedritas directamente en el nylon. 15 centímetros. Es lo ideal, pegar el collar siempre con una cinta de enmascarar. Primero porque no nos daña la superficie donde estamos trabajando y segundo porque no permite que nuestro collar se deslice. La idea es que no se deslice el nylon para que no perdamos el movimiento del entorchado, que lo haremos más adelante. Vamos con 15 centímetros de Shakira. Son tres tamaños en esta piedra, la más chiquita se llama mostacilla, la del medio que es la que trabajamos hoy se llama Shakira y la más grande se llama Shakira. Hacemos esto mismo en las tres tiras, los 15 centímetros de Shakira y 12 centímetros de piedra picada. En este caso pues vamos a hacerlo, es repetitivo, entonces volvemos en un momento para que miremos cuál es el resultado y cuál es el siguiente paso. Bueno, en las tres tiras vamos a poner los 15 centímetros de Shakira y los 12 centímetros de nuestra piedra picada mediana. Entonces la idea es que como les he comentado, ustedes pueden escoger el tamaño de la piedra picada que quieran. Hay pequeña, mediana o grande y dependiendo del color que quieran, la piedra que consiguen, la idea es que sea piedra natural. Vamos a hacer esto en las tres tiras. Aquí tenemos nuestra pieza terminada para que tengamos una idea de ya lo que va la Shakira y la parte de la piedra picada. Entonces ahorita les vamos a explicar el paso a paso de cómo es el proceso de entorchado, porque es un entorchado manual. Aquí no necesitamos agujas auxiliares porque el nylon nos permite meter la piedra con más facilidad. Aquí en este caso ya no necesitaríamos el, no estaremos todo el tiempo con el metro, porque si ya tenemos la referencia de la primera tira, ya con esa podemos medir las próximas. Entonces haremos lo mismo con las tres tiras. Aquí ya tenemos los 12 centímetros de piedra picada. Vamos a pasar a los 15 centímetros de Shakira para que nos quede igual a las otras. Bueno, recuerden que en redes sociales la marca es Cristachi Accesorios. Me consiguen en Facebook como Cristachi Accesorios, separado. Y en Instagram como Cristachi y aparte accesorios. Allí pueden ver las fotografías de las piezas, tanto de nivel básico como de nivel avanzado y la colección completa de mi marca. Se pueden poner en contacto conmigo si necesitan, por ejemplo, los kits o los materiales que manejamos para cada una de las piezas que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a hacer estos 15 centímetros de Shakira para terminar nuestras tres tiras iguales del collar entorchado. Nuestro collar, siempre un collar corto, generalmente tiene una medida de 45 centímetros. En este caso, tenemos 42 centímetros, que son a un lado y a un lado, y los 3 centímetros que gastaremos en las puntas que va a ser para nuestro broche o para el terminal del collar. Pero la idea es que tengamos en cuenta que los collares cortos generalmente miden 45 centímetros. Bueno, ahora ya terminamos nuestras tres tiras, como lo habíamos dicho, los 15 centímetros de Shakira y 12 centímetros de piedra picada. Ahora viene el proceso de entorchado. Recuerden que es un entorchado manual. Lo vamos a hacer, eso es una piedrita auxiliar, no va a ir dentro del collar, pero sí es importante para hacer nuestro movimiento de entorchado. Es esta piedra, que es la misma piedra picada que estamos trabajando en el collar, pero es grande. ¿Cómo la vamos a poner? Vamos a meter esta piedra picada en la primera tira que vamos a trabajar. Yo les aconsejo que comencemos a trabajar la tira que está más cerca de nosotros y de ahí en adelante, hacia arriba. Entonces, metemos en esta primera tira la piedra picada grande. Vamos a hacer un nudo normal. La idea es que la piedra quede dentro del nudo, pero debe quedar una distancia prudente entre la piedra y la primera Shakira que tenemos acá, para que podamos pegar la cinta. Entonces, vamos a buscar nuestra comodidad. La idea de que la piedra picada sea más grande, la del entorchado, es que para nosotros sea fácil este movimiento, porque este movimiento es el que nos va a llevar a entorchar. Otro consejito que les doy es que siempre el movimiento del entorchado sea hacia ustedes, para que las tres tiras nos queden entorchadas en la misma dirección. Entonces, vamos a manejar con una mano la punta del collar y con la otra hacer el movimiento de entorchado. No se preocupen que puede que de aquí para allá no se vea todavía que está entorchando, pero se está entorchando el nylon. ¿Qué pasa? No podemos permitir que esta parte se entorche y también esta punta. Entonces, les aconsejo, vamos a hacer el movimiento de entorchado, hacemos una presión en la piedra para no perder el movimiento que ya hicimos, y soltamos un poquito esta punta para desentorchar. La idea es que no se entorchen los dos lados, porque se puede romper el nylon. Cogemos con la otra mano la punta y seguimos el movimiento. No soltar la piedra, porque si soltamos la piedra, perdemos el movimiento que ya hicimos de entorchado. Entonces, vamos a hacerlo varias veces y les voy a enseñar cómo podemos probar hasta qué punto debemos entorchar, porque sé que se están preguntando, bueno, ¿cómo sabemos hasta dónde tenemos que entorchar para que no se nos rompa el nylon? Mira, hacemos presión en la piedra picada, soltamos aquí, como tengo presionado y no voy a perder lo que ya hice, llevamos el collar hasta el inicio y él solito, esa tirita que acabamos de entorchar, tiene que hacer este movimiento. Aquí lo estoy ayudando un poco, pero la idea es que cuando ustedes hacen este movimiento, él les da la forma de la culebra. Lo que quiere decir que ya se está viendo el entorchado en la tira. Nos devolvemos un poquito de espacio para que no se nos vaya a enredar, volvemos a tomar esta punta de la tira y seguimos con el movimiento hacia nosotros. Ahí nos dimos cuenta que nos falta un poquito más, entonces podemos hacer los movimientos. Igual, como la piedra picada es más grande, es muy fácil tomarla con los dedos, entonces vamos a poder hacer este movimiento varias veces. Ahí se está entorchando. Aquí la importancia, lo que les decía, de la cinta bien pegada a la superficie lisa, porque la idea es que no se gire lo que estamos haciendo. Entonces, sí les aconsejo que sea la cinta de enmascarar, que no nos permite que se rodee el material. Mira, hago presión acá para no perder lo que acabo de hacer y suelto esta punta para que no se entorche este lado. Con esta presión vamos al principio del collar y él solito nos irá mostrando cómo vamos entorchando. Mira, aquí nos falta un poquito. Pero ya se ve que sin mi ayuda se hace la culebrita sola. Vamos a hacer un poquito más para que nos quede bien entorchado ese collar. Ahorita les mostraba ya la pieza terminada. Es un entorchado completamente manual. Buscamos nuestra comodidad, seguimos girando nuestro nylon, sin hacer mucha fuerza para que no se desprenda. Siempre el movimiento hacia nosotros. Recuerden que la idea es que las tres queden entorchadas en la misma dirección para que se pueda apreciar bien la técnica del entorchado. Seguimos, recuerden que hacemos presión siempre, hagámoslo seguido. Hacemos presión y soltamos un poco esta punta para que no se entorchen los dos lados del nylon. Seguimos acá, hacemos una presión otra vez en la piedra y medimos, como les enseñaba, el entorchado. Aquí ya estamos listos, el solito nos mostró, mira la culebrita. Nos devolvemos despacio para que no se enrede, entorchamos un poquito más y les voy a explicar aquí cómo hacemos. Las veces que sea necesario, pero que ustedes sientan que ya está entorchado el nylon. Siempre el movimiento hacia ustedes con la piedra picada grande. Listo, yo creo que ahí ya está perfecto. Aquí nos vemos. Entonces, hago presión aquí para no perder el movimiento que acabo de hacer y con la cinta, en la distancia que les dije que les aconsejaba dejar de la Shakira a la piedra picada, pegamos a la mesa. Y así lo vamos a hacer con las siguientes dos tiras. Entonces, ya les muestro que sigue para que vean cómo termina el entorchado. Bueno, aquí ya tenemos las tres tiras completamente entorchadas. El nylon se ve normal, pero ahí ya hicimos nuestro proceso de entorchada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner dentro de las tres tiras un escalachín. El escalachín es la pieza pequeñita plateada que mostramos dentro de los materiales. Les aconsejo cortar bien con nuestro cortafrío, con nuestra pinza, las tres tiras para que nos queden parejos. Siempre dejando una distancia prudente porque ahorita vamos a poner el broche y los terminados. Entonces, va nuestro escalachín. En ese escalachín que tiene una perforación en toda la mitad, vamos a meter esas tres tiras de nylon. Aquí va. Entonces, van a pasar las tres tiras de nylon. Les aconsejo acá, hacemos una presión con nuestra mano derecha porque recuerden que de acá para acá está entorchado el collar. Si hacemos una presión con esta mano, vamos a poder quitar la cinta sin pierda todo lo que hicimos. Miren, hacemos presión acá. Quitamos nuestra cinta. No perder la presión. También por eso les aconsejaba que la cinta fuera a enmascarar porque mira que no se quedó pegada en el material y fue fácil retirarla. Metemos nuestro, vamos a deslizar nuestro escalachín bien al fondo. Es exactamente donde termina la chaquira. Vamos a hacerla. Recuerden nunca perder esa presión, ¿no? La presión para no perder el entorchado. Y vamos a utilizar esta pinza que está dentro de nuestro kit. Es la que tiene el pico. Se llama pinza punta plana. Con esa pinza punta plana vamos a hacer la presión en nuestro escalachín. Les voy a mostrar cómo. No perdemos presión acá para no perder el entorchado. Deslizamos bien nuestro escalachín exactamente donde empieza la chaquira. Ahora ponemos la pinza sobre el escalachín y solamente hacemos presión cuando ya estamos seguras de que está aquí empezando nuestro collar. Recuerden que es una lámina plateada, metálica, lo que quiere decir que no se va a romper. Entonces podemos hacer toda la presión que queramos para asegurar nuestro collar. Como ya pusimos el escalachín y ya aseguramos el collar, podemos soltar la presión que teníamos y vamos a dar unos golpecitos sobre la mesa para ayudar a que el entorchado que acabamos de hacer manual nos salga en el collar. Por supuesto podemos hacer el movimiento con la mano para ayudarle un poco a que el termine de entorcharse. Esa es la importancia que les decía de que esté bien pegado el collar a la mesa, en este caso nuestro lado izquierdo que todavía no lo hemos desprendido. Seguimos nuestro movimiento y aquí vemos cómo hicimos nuestro entorchado manual. Entonces vamos a hacer en este caso la parte que sigue. Dentro de nuestros materiales estaba esta campana que es un cubrepepa grande. Ese cubrepepa nos va a dar un toque plateado en el collar y nos va a ayudar como a tapar el escalachín que acabamos de poner. Recuerden que la idea dentro de nuestra bisutería o las piezas que hagamos es que no se vean los terminados, como en este caso el escalachín. Para que el collar tenga una continuidad vamos a poner una de las chaquiras que tenemos allí dentro del kit. La chaquira y sigue esta campanita que se llama tapa nudo. Viene como en la forma de un pacman. Entonces la idea es que este tapa nudo lo vamos a utilizar poniendo las tres tiras de nylon en la parte de abajo. Quiere decir que esas tres tiras de nylon van a ir dentro de ese terminal que se llama tapa nudo. Nos aseguramos bien de que pasen las tres tiras. La llevamos hasta el final y para seguir reforzando nuestro collar debemos utilizar otros dos escalachines. Aprovechamos esa forma que tiene este terminal que es como redondita y nos va a permitir poner dos escalachines dentro de ese tapa nudo. Entonces nos aseguramos bien de que pasen las tres tiras del nylon por ese escalachín. En este caso van a ser dos. Vamos a seguir trabajando nuestra pinza punta plana que es la que tiene este pico. Precisamente tiene esta forma de pico porque la idea es que nos permita entrar dentro de la pieza. Miren. Aquí que vamos a hacer. Vamos a hacer una presión hacia el collar porque la idea es que en ninguna parte del collar se vea el nylon. Entonces llevamos la pinza bien hasta el fondo y hacemos presión de esos dos escalachines. Si se sienten más cómodas pueden hacer primero presión en uno y después en otro, no hay problema. Pero es importante que los dos escalachines me queden en la misma dirección. Hacer toda la presión que queramos, como les decía, como es una lámina metálica, ella no se va a romper. Ahora, recomendación, cuando estamos haciendo esta presión en este terminal, la idea es que no toquemos el terminal, sino solo los escalachines porque podemos deformar la parte redonda de nuestro tapa nudo. Hacemos presión. Cuando ya estamos seguras de que hicimos toda la presión, vamos a cortar con nuestro corta frío, que está dentro de nuestro kit de pinzas, con la punta exactamente donde termina el escalachín y comienza nuestro nylon, vamos a cortar. La idea es que no nos vayan a quedar puntas. Vamos a girar nuestro terminal en la misma dirección de los escalachines para poder hacer presión. Se hace la presión con esta misma pinza, porque la idea es que no marquemos el material, como en este caso es plateado. Entonces, llevamos los escalachines en la misma dirección de nuestro terminal. Buscamos un apoyo. Voy a ayudar aquí un poquito con el alicate a cerrar. La idea es que nunca con el alicate hagamos mucha presión, porque si no podemos marcar nuestro metal y no es la idea. Vamos a ayudarnos un poquito a cerrar. Y la última presión la vamos a hacer con nuestra pinza punta plana, que no nos va a marcar ese metal. ¿Listo? Allí quedan escondidos completamente los escalachines. Pasamos a esta parte, que es donde termina nuestro tapa nudo, el que acabamos de poner. Mira el tapa nudo originalmente bien así. Yo les aconsejo que no lo cerremos normal, porque nos queda muy delgado y puede que se suelte el collar con el tiempo. Si no, vamos a cerrarlo de otra forma con nuestra pinza punta redonda, que es esta para trabajar alfileres y este tipo de terminales. Entonces, aconsejo por coger toda la punta del terminal y empezar a enroscar hacia adentro, hacia adentro, para que nos dé más grosor en el material. Siempre buscando que nuestros terminados sean lo más pulido posible. Me ayudo un poquito con el alicate para que me quede en forma redonda. Vamos a hacer ahora nuestros aretes, para lo cual vamos a utilizar los dos alfileres con cabeza o planos, los dos cubrepepa, que son la misma pieza pero más pequeña, y buscamos dos piedras que sean del mismo color o que sepamos que nos va a salir con nuestro collar. Comenzamos. Comenzamos bien lisos o bien derechitos nuestros alfileres, manejamos nuestro cubrepepa pequeño, después va, en este caso yo escogí un cristal, ustedes pueden escoger una piedra grande, un vidrio, acá. Cuando el collar es corto no se aconseja hacer los aretes muy largos. Entonces, para que haya una continuidad, vamos a poner una de las chaquiras que nos sobró, para que se vea que es nuestro conjunto con los areticos. Ese sería el largo que yo les aconsejaría en este caso. ¿Qué hacemos acá? El alfiler, lo ideal es que lo cortemos con el cortafrío que tenemos dentro de nuestra pinza alicate. Para que no nos salga a volar el material o no nos vayamos a lastimar, calculamos un centímetro de distancia, buscamos nuestra comodidad, un centímetro de distancia de acá a acá y cortamos. Recuerden que el cortafrío está dentro de la pinza. Calculamos un centímetro de distancia y cortamos. Hacemos este movimiento para que podamos sacar el pedacito de alfiler. Consejos, aquí buscar la forma de que las piedras se vayan hacia la parte de abajo para que no la vayamos a tocar en el momento de hacer la argolla. ¿Cómo hacemos la argolla? Con nuestra pinza punta redonda, tomamos punta de alfiler y el movimiento natural de la muñeca. Mira, mi muñeca está haciendo el giro. Entonces venimos a hacer este giro hasta donde nos alcance, hasta donde nos dé. Consejos, otro consejo que les voy a dar. La idea es que el alfiler no quede con forma de P, sino la idea es que nos quede como un bombón boom, que tenga la piedrita arriba y abajo, la argolla arriba y el palo abajo. ¿Cómo lo logramos? Después de haber hecho esta P, metemos toda la pinza nuevamente, miren, y aquí nos vamos a devolver un poquito. Ahí lo que hicimos fue como ajustar la argolla. Metemos nuevamente nuestra pinza y abrimos un poquito para poner nuestro terminal español, que es el que vamos a trabajar en este proyecto. Lo metemos acá, colgando, y nuestro alicate, que es la pinza de los dientes, es la que va a venir a hacer, es el que va a venir a hacer un pequeño movimiento para cerrar ese arete. La idea de que tenga esa forma redonda es que el arete quede con movimiento, miren. No queda rígido. Y así mismo vamos a hacer el siguiente. Recuerden, cubre pepa, vidrio, y para que no nos queden tan cortos, vamos a trabajar tres chaquiras. Lo mismo, buscamos un apoyo, las piedras hacia abajo, con el cortafrío del alicate vamos a cortar, a calcular un centímetro. Vamos a cortar. Y el movimiento para la argollita nos lo va a hacer nuestra pinza punta redonda. Procuremos no trabajar en el aire, sino siempre tener un apoyo. Recuerden el movimiento natural de la muñeca, hasta allí, y devolvernos para que no nos quede en forma de P. Como tenemos que meter nuestro terminal español, abrimos un poquito, nos ayudamos con la pinza. Aquí vamos a ayudarle para que nos quede bien redondo. Y lo último es cerrar con alicate. Recuerden que aquí no hacemos mucha fuerza, sino es solo cerrar lo que acabamos de hacer en la argollita. Y aquí tendríamos nuestros dos areticos. Aquí queda nuestro conjunto, que es el proyecto del día de hoy, corto con entorchado. Bueno, aquí ya tenemos nuestro collar entorchado, el proyecto de hoy terminado. Vamos a recordar un poco cómo fue el proceso de elaboración. Recuerden que trabajamos tres tiras de nylon, cada una de 65 centímetros, sobre una superficie lisa. Les aconsejaba que fuera con cinta de enmascarar para que no se mueva el material durante el proceso del entorchado. 65 centímetros cada tira, las tres tiras. Empezamos 15 centímetros de Shakira, después 12 centímetros de piedra picada y al otro lado también los 15 centímetros. Así en las tres tiras. Recuerden que el proceso de entorchado manual lo hacemos con la piedra picada grande. No importa el color porque no va a ir dentro del collar. Pero la idea es que tenga como esta forma para que sea más cómodo en el momento de entorchar. Entorchamos cada una de las tiras, consejos que les daba siempre como el movimiento hacia ustedes. Y siempre hacer presión para no perder el movimiento del entorchado e ir probando que nos quede como una culebrita. Y allí nos va mostrando que ya está entorchado. Entorchamos las tres tiras, pegamos el collar. Y el primer seguro que le ponemos al collar aquí, en este caso es un escalachín. Un escalachín con mucha presión, siempre pegado al collar para que en ningún lado se nos vea el nylon. Va el escalachín, el cubrepepa, una Shakira aquí para que haya una continuidad. Nuestro tapanudo. Dentro del tapanudo van los dos escalachines que nos ayudan a tener un poco más de seguridad en el collar. Y al final nuestras argollas abiertas, medianas, una de ellas va a llevar un pico de loro para que ese ya sea nuestro broche. Los aretes que hicimos con nuestros alfileres con cabeza, el detalle del cubrepepa pequeño, nuestro cristal. Ustedes escogen en qué material quieren trabajar los aretes. Y las Shakiras para que se vea que es conjunto del collar. En este caso hicimos tres para que nos quedaran larguitos, ayudándonos con nuestras pinzas, punta redonda para hacer la forma redonda de la argolla, en este caso. Y nuestro terminal español, para que quede el arete con movimiento. Entonces, bueno, agradecerles el habernos acompañado el día de hoy en este proyecto, collar corto, entorchado. Recuerden que mi nombre es Diana García, diseñadora de joyas y bisutería. Me encuentran en redes sociales como Cristachi Accesorios y en pantalla vamos a ver lo que son mis números de contacto. Muchas gracias.